Mitos y leyendas de Europa El índice, en el cómo vamos a ver las definiciones, en el cuándo, desde cuándo existe la mitología y en el dónde vamos a ver la mitología griega y romana, la nórdica, la celta y la cántabra. El cómo, los mitos, la mitología y las leyendas. Los mitos son relatos tradicionales en los que ocurren hechos fantásticos, protagonizados por dioses, semidioses, héroes, monstruos, personajes fantásticos. Los mitos forman parte de cada cultura, porque la gente de cada cultura cree que los mitos son verdad. La mitología es un conjunto de los mitos de una cultura. Si son muchos y las historias de los mitos son muy complicadas, pues es mucho más creíble. Y la leyenda es un relato tradicional que puede ser verdad, una mezcla entre la verdad y el mito, y se transmite de generación en generación de forma oral o de forma escrita. En el cuándo. La mitología ha estado desde la edad antigua. Que, como ya sabéis, la edad antigua empieza desde que aprendíamos a escribir. Entonces, es desde ahí cuando se empezaban a preguntar cosas sobre el mundo. Por ejemplo, cómo se puede crear la lluvia, cómo puede crearse el universo, pero como no existía la ciencia y no tenían explicaciones para dar, pues decían que lo creaban los dioses. Se considera que la mitología es la religión de algunos de los pueblos antiguos. Pero son en la actualidad la mitología religión. A ver, hay personas que piensan que es verdad, pero hay personas que piensan que no, porque según la definición de mito que hemos visto antes, son relatos tradicionales en los que ocurren hechos fantásticos. Entonces, en algunos libros como la Biblia y el Corán, que son religiosos, pues hay historias protagonizadas por un dios que son fantásticas. Ha habido mitología a lo largo de la historia, que quiere decir que también hay mitología en la época actual. Ejemplos de la mitología son, por ejemplo, en el calendario, que puedes ver, por ejemplo, en el viernes viene de Venus, que es un dios romano. Y viernes en inglés es Friday, que viene de una diosa nórdica que se llama Freya. Por ejemplo, también hay mitología en películas, libros, historias, juegos de rol, que son los juegos en los que tienes que interpretar a un personaje. Y, por ejemplo, sagas como la de la Guerra de las Galaxias o las Crónicas de Narnia, o la película, por ejemplo, de Seños de los Anillos. El dónde. Vamos a empezar por la mitología griega. Los antiguos griegos eran politeístas, que quiere decir que creían en varios dioses. Esos dioses eran inmortales y tenían los poderes de las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, Zeus es el dios del trueno. Ahora os voy a explicar el mito de la creación, que es, como creían los griegos, que se creó el universo. Primero había el caos, y del caos nació Gea, la madre tierra, que tuvo un hijo por sí misma que se llamaba Urano. Gea y Urano tuvieron hijos. Seis titanes, varones, que de ellos, Crono, era el más malo. Seis titanides, mujeres, cíclopes, que son unos monstruos, los hecatonquilos, que son monstruos con 50 cabezas y 100 brazos. Como Urano retenía a los hijos de Gea en su vientre, pues Gea y Crono, que, como he dicho antes, era el más malo de los seis titanes varones, pues hicieron un plan para quitarle un órgano y matarle. Y de ese órgano nacieron las eriñas, que son espíritus malvados, gigantes, ninfas, que son hadas, y Afrodita, que es una diosa, que es la diosa del amor, que luego la vamos a ver con más detalle. Después, Crono y Gea tuvieron un hijo, que es Zeus, que es el dios del trueno. Crono mataba a sus hijos y entonces Zeus un día destronó a Crono. Pero como los cinco titanes varones que quedaban no estaban de acuerdo, empezaron a hacer terremotos y Zeus pidió ayuda a los cíclopes y a los hecatonquiros, que son los monstruos de 50 cabezas y 100 brazos, para que les encerraran en el tártaro, que es el infierno. El palacio de los dioses del Olimpo. El Olimpo es una montaña muy alta que está en Grecia, que los griegos creían que ahí estaba el palacio de los dioses del Olimpo. Los cíclopes construyeron el palacio del Olimpo y le regalaron a Zeus el trueno. Zeus era el más importante, el dios del trueno, que cuando se enfadaba creaba inundaciones y de vez en cuando terremotos. También era el dios de los inmortales y los mortales. El jefe, perdón. Hera es la esposa de Zeus, que lo es porque un día Zeus se convirtió en un pájaro porque nunca había querido ser su esposa, pero Zeus, como a Hera le encantaban los animales, se convirtió en un pájaro y le preguntó a Hera que si quería casarse con él. Ella, Hera, tuvo que decir que sí y luego Zeus volvió a su forma normal. Entonces se casaron. Poseidón es el dios de los mares, ríos y océanos. Hacía naufragar a los barcos más seguros. Demeter le enseñó a los hombres la agricultura. Ella siempre estaba triste porque su hija solo la podía visitar en primavera y en verano porque Hades, que es un dios del tártaro, el infierno, que la raptó para casarse con ella. Entonces solo podía ver Demeter a su hija en verano y en primavera. De ahí vienen las estaciones del año que la primavera y el verano son más alegres que el otoño y el invierno. Efecto, era feo y nació defectuoso. Por eso Geas, bueno, no, su madre le tiró por un acantilado pero tuvo suerte de salir vivo. Pero le tuvieron que poner una pierna de metal porque se quedó sin una pierna. Atenea era la diosa de la sabiduría que también protegía a las ciudades y el mundo civilizado. De ahí viene la capital de Grecia que es Atenas. Ella no nació desde de una mujer siendo pequeña sino que nació saltando de la cabeza de Zeus ya siendo adulta y con una armadura. Afrodita es la diosa del amor que tenía como esposo a Efesto pero para ponerle celoso porque no le gustaba y porque era defectuoso y feo pues se ponía una faja con la que conquistaba a los hombres y así todos se quedaban enamorados de ella. Ares es el dios de la guerra. Tenía un mal gusto pero para Afrodita era maravilloso por eso Afrodita le engañaba a veces para engañaba a Efesto a veces con Ares. Apolo es el dios de la música la poesía la medicina la arquería y de los jóvenes solteros. Se casó muchas veces y en una ocasión una jovencita que quería raptar a Apolo a una jovencita para poder besarla pero antes de que pudiera besarla la mujer pidió ayuda a Gea a la madre tierra y antes de que él pudiera besarla le convirtió en un árbol de olivo. Artemisa era la hermana melliza de Apolo era la diosa de los cazadores y de las mujeres solteras odiaba el matrimonio pero pero de vez en cuando ayudaba a las madres que habían tenido a sus bebés les ayudaba con los bebés también le gustaba cazar y pescar Hermes es el dios que se ocupaba de proteger a los pastos y los rebaños pero especialmente a los de las ovejas también de los que trabajaban de los banqueros ladrones esos eran sobre todo también de los más importantes que era el dios más importante era sobre todo dios que se encargaba de proteger a los rebaños de las ovejas y de los sobre todo de los banqueros y ladrones tenía él tenía un instrumento que hizo con un caparazón no sí que hizo con un caparazón de tortuga que se llama que se llama la lira Estia era la hermana mayor de Zeus que y era muy pacífica no le gustaban nada las peleas familiares y era la diosa del hogar era y también era la más amable de de los dioses Dionisio Baco como Zeus era muy caprichoso y Dionisio Baco inventó el vino pues quiso que fuera un dios entonces le convenció a los demás dioses para 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 que para que él también fuera un dios una vez para matar a un gigante usó un palo con una piña que estaba cubierto de hiedra para para poder matar a un gigante la mitología romana como los romanos invadieron algunas partes del mundo pues fueron influenciados por ejemplo por la mitología egipcia los persas pero sobre todo por los griegos entonces los romanos cogen los mismos dioses los mismos dioses que los griegos pero les cambian el nombre los dioses les protegían porque unos dioses protegen el país y otros protegen a las familias de esto que os he contado también la mitología romana tiene mucho que ver con la historia de Italia esto es podéis visitar en internet un vídeo que dice todo lo que os estoy contando como había muchos dioses pues he decidido poner algunos dioses importantes por ejemplo Zeus en nombre romano es Júpiter Atenea es Minerva y Poseidón es Neptuno la mitología lónica es una de las más importantes muchos dioses suyos son conocidos por ejemplo Odín que es de los más importantes o su hijo Thor una gran diferencia entre los dioses nórdicos y por ejemplo los dioses griegos es que los dioses griegos son inmortales pero los dioses nórdicos eran mortales para conservar para poder vivir más tenía que comer las manzanas de Irún las manzanas doradas de Irún los nórdicos pensaban que el mundo era plano con un árbol en el centro en la base había un dragón que quería tirar el árbol en la copa del árbol había un ávila que estaba protegiendo el árbol y entre ellos había una ardilla que estaba que provocaba peleas entre ellos que decía a veces decía mentiras para que se pelearan un poco había nueve mundos el mundo de los gigantes de fuego el mundo de hielo el de los humanos el mundo donde estaba la cárcel para gigantes los del fós de la luz el fós malos el cementerio y Asgard y Vanaheim Asgard y Vanaheim son los dos mundos más importantes porque porque son los mundos donde hay dioses este es un dibujo que que representa los 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 dioses más importantes de Asgard son Odín que era el dios de todas las cosas que tenía una esposa llamada Frí que conoce el destino de todos los hombres pero no los quiere revelar Thor es el más fuerte entre los entre los humanos y y los y los dioses y y Odín y Frí son los padres de Thor Val era el mejor el dios que mejor hablaba de todos que no insultaba y que tenía más gracia de los dioses es el más sabio también Loki que dice muchas mentiras y era hermoso y y con un aspecto agradable pero lo malo suyo es que decía muchas mentiras y era un poco malo los dioses los dioses más importantes de Vanaheim son North que es el dios del viento que tiene una esposa que se llama Scathy que que viven separados porque ella quería vivir en la montaña pero pero North quería vivir al lado del mar pero Scathy se negó a vivir al lado del mar porque quería vivir con su padre en la montaña Frey es el dios de la lluvia y conviene llamarlo para tener suerte en las cosechas porque también es el dios de los frutos de la tierra a Freya le toca la mitad de los muertos que mueren en batalla porque la otra mitad es para unir pero van al cielo solo los que mueren en batalla como valientes no los que dicen que tienen miedo porque tienen que morir en batalla siendo valientes a ella le gustan las canciones de amor y conviene llamarla para tener buena suerte en el amor la mitología celta los celtas son un conjunto de pueblos que que hablaban una lengua llamada celta y y esto es un mapa con los pueblos celtas eh aquí es donde hay en el punto más más verde oscuro eh es donde es donde hay celtas en donde hay celtas en la actualidad en este color más más verdoso pues es en el momento de la historia donde más celtas hubo porque mirar la diferencia entre los demás colores eh que hay muchos más en el verde claro eh en el color un poquito más claro eh no está claro que hubo presencia de celtas y en este color es es la son las seis naciones celtas que hubo en la edad moderna eh casi todas las regiones del oeste y del medio de Europa han tenido alguna influencia en el pasado en algunas zonas de el norte de España por ejemplo Galicia Asturias y Cantabia algunas personas quieren conservar todavía las las lo que hacen los celtas porque tuvo influencia en el pasado con ellos eso se llama la celtomanía también en otros lugares europeos como Inglaterra Francia León o Balonia eh la mitología surge eh esta mitología surge en la edad de hierro y los primeros celtas también eran politeístas como vamos a voy a decir a los dioses algunos dioses importantes porque vamos a hablar de sus costumbres porque son mucho más importantes algunos dioses son Brigitte Morygan Epona y Angus Lug era el más importante de todos y se dice que es es conocido en varios países y se dice que es un dios sin función porque tiene todas las funciones ahora vamos a ver la cultura celta Samuin o Halloween que es muy importante en la cultura celta que es la fiesta del 1 de noviembre que es la más importante para los celtas significa final de verano y se refiere al momento que hay que meter al ganado dentro de sus establos ese día es cuando cuando se juntan el mundo de los muertos y el mundo de los vivos por eso la gente se disfraza de personajes de miedo para representar la unión de los dos mundos la triple espiral es la triske que es muy típico de llevar en los objetos artesanales y la cruz celta que es un símbolo religioso con una cruz y con un anillo que representa su unión entre las cuatro partes no es una cruz cristiana la finalidad del anillo continúa siendo un misterio en torno al cual se ha especulado mucho la mitología cántabra tiene su origen en los en los mitos celtas y romanos los restos de la mitología en la actualidad son la hoguera de San Juan el canto de las marzas y leyendas refranes a los cántabros les encantaba la naturaleza los árboles los ríos mares bosques esto es un mapa donde podrían estar algunos personajes de la mitología cántabra y ahora los vamos a ver el ojáncano es el más desagradable que tiene un ojo en el centro que en el centro de la frente y tiene tiene un pelo pelirrojo una barba también pelirroja pero en medio de la barba tiene un pelo blanco que si la adjana se le quita le podría matar el hombre el hombre pez era un hombre que vivía en Lierganes que se pasó un día muchas horas en el mar pero dijo que para que para que tenía que salir del mar si podía estar tan tranquilo pero llegó desde Lierganes hasta la bahía de Santander y una vez unos 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 chicos lo encontraron en Cádiz entonces fue desde desde la bahía de Santander hasta Cádiz se cree que desde entonces se cree que ha sido él y por eso se le llama hombre pez el lantarón es el nectuno se dice que es el nectuno cantabro y es el rey del mar porque porque está en las costas de Cantabria las sirenucas de las sirenas se dice a veces que son malas pero las sirenucas son muy buenas porque ayudan a algunos barcos y y cuando algún marinero silba ellas se ofenden porque creen que se están riendo de sus cantos la Anjara es una aragüena que lleva un un manto azul y como una especie de capa blanca y lleva una botella que lleva una poción para poder ayudar a la gente enferma también castiga a quien no le obedece el culebre son unos monstruos que son mitad dragón y mitad serpiente casi siempre es muy difícil verlos porque no no salen mucho de sus cuevas y se comen a animales enteros sobre todo a las vacas y una vez al año se comen a a una doncella el cuelgue es un bicho rarísimo que que se que el comer le gusta comer a niños y se los come con cuna y todo el trastolillo es un duende juguetón que que esconde las cosas en en las casas de en las casas de los demás cuando cuando algo desaparece pues no la gente no se sorprende porque saben que ha sido obra del trastolillo el trastolillo es una especie es un poco un poco se parece algo al trastolillo pero es mucho más bueno vive suele vivir en los bosques y van vestidos con con hojas y de vez en cuando les les suben las faldas a las señoras y les pellizcan las piernas también ayudan a la gente a veces el duende zahori es el duende de los objetos perdidos recoge las cosas y luego se lo devuelve a la gente a la gente el musgoso hace el bien y toca una flauta y con la flauta toca distintas melodías y vive en el monte y vive y se viste de musgo el arquetu es un viejo que tiene una melena larga y en la frente una cruz verde y y y y los tesoros que antiguamente que antiguamente guardaban los moros los los cogía y los desenterraba las mozas del agua son unas mozas que están que viven en las fuentes que suelen vivir en las fuentes de Cantabria por la noche no duermen sino que hilan hilos de oro y de plata y a veces hay hay jóvenes que tiran del hilo y entre todas del hilo que tiran ellas tiran hacia adentro y se les llevan a su a su a donde viven ellas y tiene derecho a elegir a la más bella de de las mozas para para casarse con ella la guajona es una bruja muy mala que tiene un diente muy largo que le llega más o menos hasta por aquí y le clava les clava a los niños mientras duermen el diente y les deja pálidos y también les provocan enfermedades el alicornio es como un unicornio pero en Cantabria se llama alicornio tiene alas en las patas y se dice que si que la única manera de cazarlo es con una hermosa doncella que tiene el alicornio se tiene que fijar en ella y y de repente la gente viene a atacarle y si después de matarlo bebes de su cuerno después de transformarlo en vaso eh eh te salva eh no te puede matar ningún veneno ni ni otro tipo de mal los nuberos son seres malos que se dedican a hacer el mal y forman la lluvia y a veces eh hacen tormentas y la gente se asusta porque tiene miedo a que provocan inundaciones la osa de andara es una mujer osa que desaparece eh cuando llega eh las nieves eh eh su cuerpo eh le cubre eh un traje viejo y y vulgar y y a veces come algún cabritillo y frutos secos la reina mora se dice que están cerradas en su cueva eh por por su maldición y y y quiere que la libere las hijanas eran muy malas y grotonas porque robaban a los vecinos la comida la comida del desván y también comían miel de las colmenas eh son también muy revoltos los edaros vigaristas tocan un instrumento que se llama vigalo eh y tocan notas distintas y también aconsejan a la gente pero y es raro que se ofendan porque cuando se ofenden eh ellos se vuelven se vuelven muy se vuelven muy malos y empieza a veces atacan un poco a la gente el roblón la historia del roblón es que una vez en una tormenta una chica se metió dentro de del hueco de un roble y el roblón como estaba tan tranquilo y tan a gusto la absorbió y desde ahí el el roble empezó a cobrar vida y a andar estas son las URL que eres gracias gracias aplausos 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 aplausos